No me hago caso, estoy muy rebelde conmigo mismo Telefono, ¿quién es? Una chacarera, o sea Se llama... Lo que pasa es que todas las canciones no... Bueno, está bien, las voy a hacer igual Voy a dar canciones de la vida de mi hermano también Yo entrevisto a mi hermano y le hago canciones O sea que... Ya tiene como ocho temas, no sé cuánto son temas de su vida Pero está mejor, porque si no... La vida de Sofía Viola, la verdad que es como la de cualquiera Pero toca la guitarra mucho tiempo y escucha mucha música Entonces como que no pasa por muchos lados más Un tipo se toma un whisky con un borracho en la plaza Y sabe más cosas que yo Aparte me lleva tres años Ya tiene su casa propia, arriba de la casa de mamá Todas las mañanas me voy a trabajar Fumo marihuana antes de la clara Fumo marihuana antes de la clara Desayuno y pucho mantengo electricidad Desayuno y pucho mantengo electricidad Pienso en el futuro y en el bienestar De lo que voy a brindarle a con su que mi dai De lo que voy a brindarle a con su que mi dai Entre el aire y la brocha, entre el amor y roca Yo sostengo la energía de cualquier ramar Yo pienso todo el día en mi con su que mi dai 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 Con voto mi mamma y con su que mi dai Y a la marihuana le entro una beca A la marihuana le entro una beca Jornada nocturna, cambiarme el mar Pasan a las doce, mantengo electricidad Pasan a las doce, mantengo electricidad En los ferrocarriles que trasladarán A todos los giles que vamos a lanzar A todos los giles que vamos a lanzar Entre el aire y mi trocha, entre el amor y roca Yo sostengo la energía de cualquier ramar Yo pienso todo el día en mi con su que mi dai 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 Con su que mi dai